Estamos todos tristes porque la Academia termina, pero también estamos muy contentos porque acabamos un ciclo. En este momento, déjenme decirles que estoy súper feliz. Primero, agradecer a lo que es nuestra Presidenta Nacional y a todo el Comité Ejecutivo Nacional, a todos los presidentes locales, por haber depositado en nosotros, la J.C. y Vida de las Hortencias, la responsabilidad de organizar la Academia de Liderazgo. También, debo mencionar un gran agradecimiento a nuestra pasada Presidenta Nacional, Yomara Lockwood, quien fue nuestra Head Trainer. Señores, se mató Yomara. Yomara, muchas gracias. Sabemos que hoy vas a poder dormir más que todos los días. Te queremos mucho. Agradecemos también a nuestra Directora, Maricruz de la Cruz, a nuestro asistente de sala, Marinel Canela, que también se ha matado en esta Academia, en el detrás de cámaras. Al mismo José Luis Canela, nuestro Vicepresidente Ejecutivo Nacional, que también se ha metido de lleno. Bueno, cabe mencionar un gran agradecimiento a nuestro Vicepresidente Nacional asignado, el señor Pedro Rodríguez, que no se conformó con ayudarnos a lo que es la organización, sino que también terminó siendo coach de nuestra Academia. Gracias. Otro agradecimiento a todos los coaches, aparte de Pedro, obviamente. También agradecer a los demás coaches, como Gilles de Sena, a Bania Núñez, a Patricia Lape. Señores, muchísimas gracias. Sabemos que fueron unas cuatro semanas intensas. Sabemos que pudieron conocer a nuevas personas, ciertas creatividades que tenían esas personas. Gracias. Señores, agradecer sobremanera al equipo local de J6 Vida Las Hortencias porque siempre han estado ahí. En este momento, ahora, vamos a disfrutar de todo este trayecto. Tenemos unos clips de todo lo que ha sido la Academia Nacional de Liderazgo J6 República Dominicana 2020. Vamos a revivir esos momentos que hemos disfrutado bastante. Yo soy Gilles de Sena Núñez, coach asignada al grupo New Generation. Para mí, ha sido una experiencia maravillosa, de gran aprendizaje, el poder compartir con 15 jóvenes que asumieron el compromiso de formar parte de la Academia de Liderazgo, en el que hemos crecido juntos, hemos compartido, hemos aprendido nuevas técnicas de liderazgo. Le auguro éxitos en esta nueva misión de vida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gilles de Sena, coach de Camino al Éxito. Sin lugar a dudas, realmente, ¿qué le puedo yo decir a mi equipo que no le haya dicho antes? Orgulloso de ustedes, felices de verlos graduarse y como mismo indica su nombre. Ustedes tienen todo el talento y todo el potencial de continuar alcanzando el éxito, señores. Se les quiere y de verdad que fue una experiencia extraordinaria. Aprendí yo más de ustedes que ustedes de mí. Esperemos que podamos encontrarnos en otra oportunidad, en algún espacio de aprendizaje juntos. Un fuerte abrazo. El coach del Team Madi va a ser una experiencia inigualable, una experiencia transformadora. Ha sido una experiencia innovadora, de visión renovada. Y estas son algunas de las palabras que han citado los miembros del Team, que la verdad concuerdo totalmente con ellos. Son jóvenes que se están formando como líderes, que tienen cualidades excelentes, proyectos de vida hermosísimos. Por lo cual les exhorto a seguir formándose, a seguir trabajando y dándolo todo por sus proyectos. Y pueden contar conmigo. Muchas gracias al Team Madiva y a JC Villa de las Hortensias. Hola amigos, soy Mari Cruz de la Cruz, directora de la Academia Nacional de Liderazgo, JCI, República Dominicana. En esta ocasión quiero darle las gracias. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por el tiempo que han invertido en nuestra Academia. Espero que le hayan sacado el mayor de los provechos y que juntos sigamos liderando por el buen camino. Quiero hoy, ya siendo el último día de la Academia, agradecer al equipo organizador Andrés, Mari Cruz, a la columna vertebral Marinette, a José Canela, Eduard y a nuestra presidenta nacional, Lendalis, que también fue un motor importante para el éxito de este proyecto. Quiero darle gracias desde el alma, los coaches, Vania, Patricia, Pedro, Gil, que fueron los responsables de que ese conocimiento, esa experiencia que los participantes recogían en cada módulo se convirtiera en resultados concretos en cada uno de los participantes. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos dieron su tiempo y que tienen un compromiso para construir una mejor sociedad. Y con eso nos dan una esperanza y nos dan mucha masa de alegría para continuar avanzando y seguir creyendo en todo lo que nos rodea. Muchas gracias a todos los invitados, a todos los que nos apoyaron. Gracias de verdad. El eslogan Únete al reto Y sucede que Dios me tenía un reto guardado a mí y a todo el equipo, así que nos unimos al reto Y aquí está la música. Pero solo un barrilete cósmico, lo más grande Navego contra el viento Haciendo lo imposible me divierto Hasta que su objetivo complete Este jinete no se baja del cohete Por un campo minado de terreno peligroso Me esquive todas las trampas de oso Diariamente el sol fue mi testigo Y la luna la que me regaló el camino Me caí pero me levanté de la primera Cómo se levantan las flores en primavera Sin racuño Se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar ¿Qué necesitamos para lograr lo que queremos? Yo realicé un análisis de las metas de los sueños que tenía Y prioricé aquellas que generaban valor a mi proyecto de vida He elegido las más importantes Y de las más importantes he elegido las más importantes Entonces así las he ido ordenando Y me he ido preguntando de por qué ¿Por qué quiero terminar la universidad? Y ahí va subiendo El gran líder no es necesariamente el que hace grandes cosas Si no es el que hace que la gente haga grandes cosas Haciendo el ejercicio de decisiones y votos O tres Y pues ahora empezaremos a llamarnos New Generation Somos una generación adaptable a una nueva realidad Dispuestos a un mayor compromiso social Empoderamiento real Y el ejercicio de una ciudadanía global responsable y visionaria Fiderazgo es una oportunidad de servir No de lucirnos Nos apasionamos por lo que hacemos Entregamos el alma en ellos En nuestro equipo hay pasión Hay entrega Hay deseos Y hay inspiración Después de una exacta votación que terminó a las 11 de la noche El nombre que llevará el grupo será Madiva Ya que fue el apoyo de un gran líder Somos 46 personas en esta sala Que están decidiendo en época de pandemia Formarse distintos objetivos de vida Y encararlos para poder hacerlo realidad Y transformar nuestras comunidades Los sociales políticos Y hay que tener participación política Inmediatamente Todos, muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias